... Primero, pediros disculpas por el retraso, pero acabamos de salir de una sectorial de Atalaya y no he podido llegar antes, así que os pido disculpas por estos diez minutos de retraso que llevamos en la sesión de la tarde. Vamos a presentar ahora a Lourdes Arangure en Sudupe y a Xavier Finarribó de la Universidad del País Vasco que van a presentar el proyecto, bueno, o el Observatorio Vasco de la Cultura como proyecto estratégico y tengo a mi derecha y a mi más derecha a Lourdes Arangure en Sudupe que es licenciada en Filología Vasca, tiene un diploma de Especialidad en Evaluación de Políticas Públicas y Programas de la Universidad de Deusto en el año 1999, técnico de Normalización Lingüística durante ocho años en la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, diploma universitario de posgrado en Planificación Lingüística en la Universidad de París Vasco obtenido en el año 1995. Anteriormente ha sido profesora en Alfabetización y Euskaltunización de adultos durante nueve años y directora de Euskaltegui, supongo que lo pronunciaré bien, durante cuatro años. Desde septiembre del año 2006, es la responsable del Observatorio Vasco de Cultura y aprovecho ya la ocasión, para no interrumpir después la conferencia, para presentaros a Xavier Finarribó, que es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Sí. Sí. Y que tiene un máster en Gestión Cultural, también por la Universidad de Barcelona, es profesor asociado de Políticas Culturales del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona e imparte docencia en diferentes posgrados, máster y cursos en diversas universidades. Ha sido coordinador académico del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Desde el año 1989, trabaja en el sector de la investigación y de la consultoría sobre gestión y políticas culturales. Durante cerca de diez años, lo hizo desde el Centro de Estudios de Planificación y en 1998 crea el Instituto de Consultores Culturales, ¿puede ser? ICC, sí. ICC de Consultores Culturales. Ha participado como experto en diversos ámbitos y jornadas de debate y entre otros en el Plan Estratégico del Sector Cultural de Barcelona, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, el Plan de Inmigración del Vallés, el Fórum Metropolitano de Concejales de Cultura, el Grupo de Impulso de Reflexión sobre el Papel de las Bibliotecas Públicas en la Sociedad de la Información y, como os he dicho al principio, presentará una conferencia sobre la profesora Lourdes Aranguren Sudupe sobre el Observatorio Vasco de la Cultura como proyecto estratégico y Xavier Finerribo como el Observatorio Vasco de la Cultura. No sé si vas a entrar en debate sobre... No, no. Lo presentáis conjuntamente. Sí, sí. Vale, pues conjuntamente lo van a presentar. Así que a vosotros la palabra y muchas gracias por vuestra estancia aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar aquí y sobre todo a la universidad por habernos invitado y darnos la ocasión de poder explicar el proyecto del Observatorio Vasco de la Cultura. Vamos a hacer como dos partes. Primeramente, el origen y desarrollo y perspectivas del Observatorio Vasco de la Cultura. ¿Es que no va? ¿No va? ¿No va? No va. Un poco, un poco. No se oye. Este sí. Mira, ahora va. Ahí atrás. Ya va, ya va. Este sí, por lo menos. Gracias. A ver si se oye ahora mejor. Vale, pues entonces, primeramente explicaremos un poco cuál es el origen, el desarrollo y las perspectivas del Observatorio Vasco de la Cultura. Y luego, una segunda parte con la utilidad como instrumento para las políticas culturales de un observatorio. Entonces, primeramente, el origen del Observatorio, la misión, los objetivos, la planificación y evolución, la organización y los recursos. Yo me pararé ahí y luego entraré a luego Xavier a explicar las principales actuaciones de 2007-2009, lo mismo 2010-2012, las líneas de investigación, las publicaciones y comunicación y los retos de futuro. Muy bien. Vale. Entonces, la idea del Observatorio Vasco de la Cultura surgió en el proceso de elaboración del Plan Vasco de Cultura, que fue aprobado por el Consejo Vasco de Cultura en mayo del 2004 y posteriormente por el Gobierno cuatro meses más tarde. La elaboración del plan estuvo en manos del Consejo Vasco de la Cultura, que era un órgano mixto, compuesto, por un lado, por representantes de la Administración y, por otro, por representantes de los sectores. Los representantes de los sectores eran nombrados por la Consejera de Cultura. Era una amplia representación de unas 50 personas. La elaboración del plan, de la propuesta del plan, llevó dos años y medio. Parece que es mucho tiempo, pero la premisa fundamental para la elaboración del plan era el aspecto participativo del plan. Entonces, fue la Comisión Permanente la que se encargó de realizar y poner en marcha la propuesta del plan. Hubo grupos de trabajo plurales de todos los sectores culturales y también dos grupos transversales, que eran el de la euskera y la cultura digital, en aquella época, pues, importante. Y se dejaron otros para más tarde, como fue la educación, el binomio cultural-educación y demás. Entonces, el Consejo Vasco de Cultura, la Comisión Permanente, se hizo con esta metodología de abajo a arriba, de todas las propuestas y todo se realizaba en los grupos sectoriales y luego esto iba hacia arriba. Después, pues, se dio el visto bueno en el Consejo Vasco de Cultura, que fue un plan estratégico de gobierno, el gobierno tripartito, en aquel momento estaba formado por el PNV, EA y Esquerbatúa y en su conjunto asumió como propio este plan. También lo aprobaron las diputaciones forales e ITB, los sectores y demás. Entonces, un poco la secuencia calendarizada de este plan fue, primeramente, un texto marco que fue realizado por el Departamento de Cultura, unas ponencias de encargo que solo tenían un guión y sin más podían ver el pasado y el futuro como a ellos les parecía y se hacía un análisis DAFO con las debilidades, las amenazas y los puntos fuertes y oportunidades en cada uno de los sectores. Después, se hacía, se hizo un DAFO general de toda la cultura en el que había un desarrollo de líneas prioritarias y la Comisión Permanente seleccionó las 120 líneas prioritarias para ejecutarlo, para la propuesta del plan. Estas líneas estaban, bueno, después había como 10 ejes estratégicos y 5 vectores que le daban sentido a todo esto. Hay que destacar lo más interesante es quizá la metodología que se utilizó, que era una participación, lo que permitía una participación ágil y fue creativa. Entonces, se organizaron 20 grupos de trabajo como he dicho y participaron más de 300 personas en todos estos grupos. Había una participación presencial y también una participación virtual y que tenían los dos la misma importancia. Tenía muchas ventajas esta metodología. Por un lado, que las aportaciones venían de dentro de la actividad de los sectores que conocían de dentro de los sectores. Por otro lado, esto se tradujo en implicación e interés en una oportunidad de ser oídos y atendidos en temas estratégicos por primera vez. y, por otro lado, la administración tuvo una información que de otra manera nunca lo hubiese obtenido. Entonces, señalaban la necesidad de establecer un sistema de información y seguimiento sistemático de la situación y evaluación de la cultura en la comunidad autónoma vasca y de realizar paneles estratégicos sectoriales y estudios de situación. Y, en el apartado de aspectos organizativos, luego categorizaba como un órgano estructurante al observatorio. Entonces, había tres órganos estructurantes. Por un lado, el Consejo Vasco de la Cultura, que era un órgano deliberativo institucional y sectorial, como he dicho. Después, estaba la Comisión de Coordinación Interinstitucional, que venía de la parte institucional del Consejo y ahí estaban los representantes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, las tres diputaciones, las tres capitales y una representación de los municipios del EUDEL, que es una asociación, bueno, asociación, el organismo de los municipios vascos. Y después estaba el Observatorio Vasco de la Cultura, para realizarle el chequeo permanente del estado de salud de la cultura. Y tenía una mesa, la Comisión Interinstitucional tenía también una mesa técnica de apoyo con todos los representantes de las distintas instituciones, pero a nivel técnico. Por lo tanto, en la línea de actuación 1 del eje estratégico 2 se decía que había que impulsar la creación de un observatorio vasco de cultura y se señalaba que era una de sus acciones prioritarias. Era un órgano estructurante y establecía que debía cumplir cuatro funciones. Por un lado, debía ser un servicio coordinado de información entre las distintas administraciones, también un gabinete para realizar estudios específicos, un instrumento de seguimiento del propio plan y una herramienta para el debate general de los grupos de trabajo. Se barajaron dos opciones para la creación del observatorio. Por un lado, que fuera un órgano compartido por diputaciones, gobierno y capitales con una entidad jurídica que habría que verlo. Esto tenía la ventaja de que podía ser más participativo, más cercano, pero tenía la gran desventaja de que se necesitaba mucho tiempo para llevar a cabo esto. Por lo tanto, se optó por la acción de que fuera el gobierno vasco el que materializara la creación del Observatorio Vasco de Cultura. Entonces, se creó en el 2006 y es un servicio adscrito a la Dirección de Promoción de la Cultura con la participación de las tres diputaciones, las tres capitales, y la Asociación de Municipios Vascos. Entonces, la misión de un observatorio, como dice Ramón Zayo, que estuvo, no sé si lo conocéis, es un catedrático de la Universidad del País Vasco, estuvo en todo este proceso del plan y la creación del observatorio como asesor del Departamento de Cultura, bueno, sí, la Consejera de Cultura, y él dice que los observatorios culturales son instrumentos para el análisis de una realidad cultural de sus sectores y de las demandas sociales. Todos comparten funciones de información, mirada y conocimiento y permiten seguir el rastro del impacto de las políticas culturales, el impacto que tienen las políticas culturales en la sociedad y en la cultura. Entonces, una de las finalidades indirectas es facilitar la centralidad de las políticas culturales en las políticas institucionales y ayudar a la puesta en valor de la cultura. Desde esta perspectiva, la misión general de cualquier observatorio es homologar al sector cultural con otros sectores en cuanto a consistencia y rigor de los datos, acceso fácil a la información que sea fiable e integrada, proveer de una mejor comprensión territorial y temporal de las tendencias de la cultura, determinar el papel de la cultura en el crecimiento económico y facilitar a los agentes la medida estratégica sobre la cultura más allá de la coyuntura y, por último, profundizar en la reflexión sobre política cultural y darle una mayor centralidad. La definición de nuestro observatorio exigió una amplia reflexión sobre su concepto, las funciones, los objetivos y la relación que debíamos tener con los agentes y la sociedad. Entonces, el rol de un observatorio es ser un espejo multidisciplinar, hacia la dirección, los agentes, la administración, pero también hacia el exterior, especialmente con la colaboración de otros observatorios. Hemos optado por entenderlo no sólo como un instrumento de recuperación de información y sistematización estadística, sino también como también de análisis de investigación sectorial y transversal. por lo tanto, no es un mero instrumento técnico, sino que es un instrumento de un proyecto cultural de más largo alcance, en el que el sistema informativo es un agente actuante, participativo y reflexivo y tiene que estar implicado en la realidad que estudia. Entonces, un observatorio tiene papel de ser un organismo de referencia con una doble función. Por un lado, ordenar, validar y generar información sobre el ámbito cultural y por otro, analizar aspectos generales, sectoriales y territoriales. Como he dicho, así mismo, tiene que ser un foro para abordar la formulación y la educación de las líneas correspondientes al ILMAS de Masí del sistema cultural vasco. Pasamos ahora a los objetivos. El observatorio nace porque hay unas carencias y unas necesidades. Hay una pobre calidad y cantidad de información sobre el ámbito cultural y también se necesita un método estándar para poder establecer comparaciones y tomar decisiones. Entonces, se necesita un ente que desde el conocimiento pero sin las urgencias y las prisas de la gestión cotidiana analice la realidad cultural y es importante también introducir elementos objetivos en el análisis y la reflexión sobre la cultura. En nuestro caso, los estudiantes nace con un doble objetivo. por un lado lograr una información contrastada sistemática actualizada referente y secuenciada en el tiempo y que sea compartido con los agentes públicos y privados y aquí es necesario desarrollar una colaboración útil con los agentes y por otro lado hay que disponer por primera vez de un sistema organizado de información. La misión central que tienen los observatorios es por lo tanto la producción estadística pero la experiencia nos demuestra que los receptores de esta información ya sean instituciones sectores culturales comunidad científica o la ciudadanía en general pasa por una cierta digestión de esta información y la mayoría de los agentes pues no tiene tiempo para analizar las estadísticas por lo tanto esta misión también la debe asumir un observatorio de esta forma se asegura que el valor añadido el conocimiento generado revierta finalmente sobre las políticas públicas y los agentes privados o el tercer sector y por lo tanto que sea útil en cuanto bueno pues aquí luego aparece también la misma evolución del plan era también el objetivo de los agratorios y también organizar el liderazgo y el debate que se generaba en los grupos de trabajo y en las jornadas de reflexión vamos a pasar un poco a la planificación en la evolución hay dos fases podríamos decir que la fase del 2007-2009 y la de 2010-2012 la primera fase pues lo más importante es asentar las bases del observatorio entonces es la obtención de la información básica es la puesta en marcha de un sistema de información estadística por lo que se hizo el marco estadístico vasco después de ver otros marcos y se contrastó con otros observatorios este marco primeramente con los sectores después de unas jornadas de observatorios se contrastó este marco y este es nuestro campo de juego podríamos decir y posteriormente en base a ese marco se hizo un ciclo estadístico para cinco años y ahí vienen las operaciones que se iban a poner en marcha pero vamos el observatorio si empezamos a ver todas las labores que debe hacer un observatorio pues se puede decir que desde publicaciones periódicas de la información que va generando que puede ser bien con boletines o página web hasta publicaciones de libros estudios investigaciones estratégicas que realiza servicio de búsqueda de información a la carta servicio de asesoramiento cursos de formación especializados y organización de encuentros y jornadas pero tenemos que tener muy claro que todo esto no se puede hacer a la vez que necesita una progresividad es imposible asumir todo esto de golpe por eso hay una aproximación por fases progresiva y esto es totalmente necesario para mantener la sostenibilidad de todo el sistema es importante que durante los primeros años se afiance una buena base mediante desarrollo a aquellas actividades que forman claramente parte del núcleo para después ir entrando en otros sitios o bien otras cosas pero hay que mantener siempre la naturaleza estratégica del observatorio y que las prisas o las cosas coyunturales no no hagan que se desvíe del camino por lo tanto como he dicho primero se asentan las bases recoge la información básica con el marco estadístico y el ciclo correspondiente y después viene la expansión y la coordinación y al realizar proyectos más estratégicos y participar como agente activo en cuanto a la organización de los recursos del observatorio tenemos también como dos fases la primera fase empieza en el 2006 con la creación de una plaza de responsable en la dirección de promoción como he dicho antes y luego tenemos una contratación externa que se hace por concurso público se hace un contrato plurianual para la asistencia técnica y es un contrato para dos años prorrogable a otro y esto es así hasta el 2010 estos contratos pues serían pues vendrían a ser el trabajo como de seis técnicos por otra parte luego también se hacen unos pequeños contratos para la recogida información de las estadísticas correspondientes en la segunda fase pues ya hay más se consigue que haya dos plazas más para el observatorio dos plazas de técnicos uno de un estadístico y un gestor web y por otra parte pues luego tenemos ya no tenemos una asistencia técnica pero sí contratos para contratos de menor cantidad para realizar informes cualitativos e informes cuantitativos y también para el trabajo de campo para las estadísticas que nos toque ese año por otra parte como la organización pues hay una comisión de seguimiento que se creó pero que la tenemos que activar ahí estarán pues todos los representantes institucionales y sectoriales y después tenemos unas reuniones de seguimiento mensuales entre el departamento y bueno los representantes del departamento y la empresa contratada no he hablado de dinero pero también se puede hablar si os interesa en la fase 2006-2010 contábamos con un presupuesto de 500.000 euros para anuales para el contrato de asistencia técnica en realidad no fue una empresa sino una UTE formada por tres empresas la que sacó ese contrato una empresa de Cataluña de la que se había restado nosotros desde el inicio en todo este recorrido del observatorio él ha sido el responsable de contenidos culturales del observatorio y ya me he perdido la UTE ah sí la UTE y las otras dos empresas eran de allí de Ipuzcoa y pues eso lo que he dicho 500.000 euros anuales más otros 200-300 más o menos según los años para el desarrollo del marco estadístico y actualmente en los presupuestos del 2013 pues tenemos un presupuesto para el desarrollo del marco estadístico de unos 200.000 euros y para los informes del observatorio pues unos 180.000 euros cuando quieras sigues bien gracias Lourdes y gracias a todos intentaré no repetir nos lo hemos preparado intentaré no repetir pero hay un punto te he pisado no, no, no yo no lo he dicho así bien cuando empezamos con el observatorio con esta asistencia técnica en su momento y ahora con una asistencia no no en forma de externalización del servicio completo sino de de contratos de contratos más más concretos y más pequeños plantamientos como los que hacía esta mañana el doctor Ariño también nos los hicimos nosotros ¿no? y para entrar ya en debate desde el principio hay una reflexión que estoy seguro que él compartirá que es que lo mejor es enemigo de lo bueno y entonces realmente nosotros teníamos un planteamiento muy ambicioso desde el punto de vista de llegar a las mayores complejidades y al mayor detalle de la complejidad de la cultura y del sector cultural que uno pueda imaginar incluso presentamos propuestas ¿no? de decir bueno es que en el fondo os pongo un ejemplo en el fondo los sectores ya no existen ¿no? porque que es un discurso que tenemos muchos ¿no? y que todo se diluye ¿no? los sectores tradicionales ya no existen pero claro no existen como tendencia porque tú sales a la calle y los sectores siguen existiendo y y un día van a dejar de existir y van a existir las empresas de contenidos culturales al margen de los sectores pero a la puerta de las consejerías de cultura y de la universidad de cultura van señores con un gorro que pone soy el representante del sector teatral de Euskadi o soy el representante con lo cual digamos esta dicotomía ¿no? este juego entre decir nosotros vamos a ser digamos lo más ambiciosos vamos a recoger las tendencias más profundas del sector cultural que intuimos que va a ir por allí y digamos y por tanto hablemos del futuro o en el fondo hablemos de presente que hablar de presente de algún modo es hablar de pasado ¿no? porque el presente es hijo del pasado y y como aquí siempre llega aquí digo aquí bueno un aquí digamos el aquí este que ya nos entendemos siempre llegamos tarde a todo claro estamos haciendo ahora lo que los franceses hicieron hace muchos años y claro ya los franceses se pueden permitir hacer lo que les toca hacer ahora pero tal como nos dijeron los mismos franceses porque uno de los observatorios no observatorios pero el Departament de les Etudes de la Prospective lo puedo decir un poco mejor pero he pensado que quedaba nos explicaron ellos que realmente este problema lo tenían también es decir no podemos dejar de hacer series estadísticas no podemos dejar de seguir estudiando los sectores tradicionales no podemos seguir haciendo lo que llevamos tiempo haciendo lo que pasa que además hemos de hacer otras cosas a nosotros claro se nos unió lo mismo que nos ha pasado con los centros cívicos con los grandes equipamientos lo mismo que nos ha pasado con todo también nos ha pasado con los observatorios y con la estadística cultural con lo cual finalmente optamos por la versión conservadora ¿no? ¿qué quiero decir? empezar por el principio ¿no? y empezar por el principio quiero decir como ya se ha apuntado esta mañana también establezcamos un marco estadístico ¿nos lo inventamos? no, no nos lo inventamos porque realmente si otros ya han pensado ¿no? hay una de las pocas personas que admiro mucho en la vida que fue rector de la Universidad de Barcelona el doctor Bricay siempre decía cuando un vicerector ahora que hay muchos vicerectores cuando un vicerector viene y me dice rector he tenido una idea de una cosa que no ha hecho nadie en el mundo yo siempre decía por algo será pues lo mismo nosotros pensamos vamos a ver qué han hecho en el mundo UNESCO Francia Quebec Australia hay sitios partes digamos parciales en el centro de Europa Holanda etcétera que hay experiencias también interesantes el Reino Unido lo plantea de otra manera muy vinculado a las universidades por cierto y hay estadísticas y hay planteamientos interesantes bueno de la suma de todo esto y reconociendo que Francia porque porque en general tenemos una cierta tendencia a mirar hacia Francia y Quebec porque catalanes y vascos tenemos otra tendencia añadida que es la de mirar al Quebec fueron dos fuentes inspiradoras importantes y finalmente y repito y Quebec y Francia fueron dos de los observatorios que desde el principio han estado muy cerca nuestro han colaborado mucho los dos directores del Quebec del observatorio del Quebec que entre medio cambió han viajado al País Vasco a jornadas jornadas de trabajo digamos internas y pequeñas o sea que hemos tenido mucha relación con ellos con esto que hicimos el marco estadístico y a partir de este marco estadístico empezamos a hacer las estadísticas en una primera fase Lourdes apuntaba que esta primera fase había empezado en 2006 en 2006 fue muy un tema muy de iniciar de organizar etcétera pero a producir propiamente y a sacar productos concretos empezamos en 2007 ¿con qué productos en esta primera fase? con estos que apunto aquí como primeras ediciones una encuesta de hábitos prácticas y consumo cultural que es de 2007 2008 pero que se publicó en 2008 una de artes e industrias culturales que son las encuestas sobre los sectores de la cultura sin contar patrimonio una sobre financiación y gasto público donde yo creo esto es para otro debate digamos pero de aquí pueden salir hilos que después en el debate podemos comentarlos pero el tema del gasto público de cómo contar el gasto público en cultura tiene tela digamos porque la función 45 no arregla nada lo orgánico es decir desde el punto de vista de lo que gastan los barranos de cultura o las concejalías de cultura no arregla nada y después tenemos el tema de la consolidación que es otro gran tema y después tenemos el tema de la consolidación con los grandes equipamientos públicos que es otro gran tema es decir sobre el gasto público hay mucho tema que quien se haya aproximado alguna vez me estará entendiendo y quien no igual no mucho pero que en todo caso yo creo que lo hemos resuelto muy bien y que tenemos una estadística sobre gasto público que no es por presumir digamos estoy contento de esta o estamos contentos igual más que de alguna otra de la misma manera que lo digo de esta no lo diría de otras que igual nos ha costado más encontrar encontrar el punto la de archivos que esta forma parte de las que de forma estructural se tienen que hacer y que la hizo el observatorio y una sobre empresas y empleos culturales que digamos sería la mirada económica específicamente económica sobre el ámbito de la cultura la idea es que todas ellas tuviesen una periodicidad y una continuidad en el tiempo no necesariamente ni tiene sentido que sea anual pero si que tuviese una continuidad veremos que después la vida da para lo que da y no en todos los casos lo hemos lo hemos conseguido pero en todo caso en esta primera fase marco estadístico estadísticas y estas primeras ediciones de todas estas de todas estas operaciones en la segunda fase que coincide con el cambio organizativo digamos se produce un triple cambio se produce un cambio organizativo el observatorio como estructura gana protagonismo donde estaba Lourdes sola está Lourdes con dos técnicos dos técnicos más y donde estábamos una UTE que tenía un gran contrato plurianual pasamos a empresas que vamos ganando contratos o perdiendo contratos específicos este es un cambio en la estructura en la organización un segundo cambio es que seguimos haciendo estadística pero además de estadística empezamos a hacer estudios de carácter más cualitativo tal como ya estaba previsto es decir empezamos por los fundamentos ponemos los fundamentos del edificio y a partir de estos fundamentos pasamos a a trabajar con estudios de carácter más cualitativo y un tercer un tercer cambio y lo apunto digamos al margen de estos dos cambios digamos lo apunto como que es un cambio que fundamentalmente no afectó al observatorio y lo subrayo como elemento positivo es que hubo un cambio de gobierno hubo un cambio de gobierno y un cambio de gobierno significativo políticamente culturalmente y en muchos sentidos en el país vasco y uno de los elementos que más se respetó si se permite la expresión que más se valoró y que más y que una claramente mayor continuidad consciente tuvo fue el del observatorio es decir yo como colaborador externo me he sentido tan apoyado en la primera tan apoyada y tan apoyado no es la palabra igual digamos porque soy yo el que tiene que apoyar son ellos mis clientes digamos tan reconocido mi trabajo y tan valorado el observatorio en la primera en la primera etapa con un con un gobierno como en la segunda etapa con otro gobierno con lo cual evidentemente uno siempre cuando llegan unos políticos nuevos digamos tiene que convencerles de que es un profesional de que etcétera etcétera pero esto supongo que pasa en todos los gobiernos y en todos los sitios pero una vez estaba claro esto funcionó perfectamente y ahora estamos en un nuevo cambio que por los indicadores que tenemos de momento tampoco va a afectar a a la centralidad y a la importancia que se le da al observatorio desde desde el gobierno con lo cual yo creo que esto es un indicador podríamos decir de buena política pero yo también quiero entender que es un indicador de que el trabajo del observatorio se ha hecho bien hecho y de manera que ha ido generando un cierto consenso en el sector y en y en las políticas culturales en general en esta segunda fase seguimos con las series estadísticas con lo cual la la de artes e industrias que había habido una edición en el 2007 en el 2009 que tiene un carácter bienal hay una nueva edición en el 2011 la de gasto público con el mismo carácter bienal hay una edición en el 2011 en la de empresas y empleos hay una edición del 2010 cuál es la que se corta la de hábitos y la de consumo de hábitos por qué porque es muy cara porque es muy cara yo entiendo que básicamente es esta es la explicación nosotros tocaba cada 5 en el plan que teníamos tocaba cada 5 años con lo cual tocaba 2012 2013 eran eran a nivel de Euskal Herria es que además se hizo ni un Wistika entera como ya fue Autónoma 4.000 y pico más no Parralde el País Vasco francés sí Parralde Navarra eran más no sé cuántas eran ahora de memoria pero vamos era en toda la comunidad lingüística de Euskera en todo el territorio lingüístico de Euskera entonces y bueno ahí está y tenemos y en la última digamos al final de la intervención haré un comentario sobre esto no telefónica era telefónica sí 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 era telefónica sí pero no sé cuánto era 150.000 euros mínimo no sé claro aquí yo no entro porque no yo no no tengo ni idea sólo la recogida de información ¿qué? externalizar eso lo tenemos que externalizar a la fuerza la recogida de información no aquí no lo hice yo digamos pero no pensaste por ejemplo en encuesta web o investido en aquellos tiempos no además era una encuesta muy extensa muy extensa sí era sí bien entonces en cuanto a líneas de investigación aquí y quiero cambiar de empresa antes estoy yo en las no, no esto que quede este campo no lo hicimos nosotros digamos que se entienda que no no lo hicimos nosotros bien en cuanto a líneas de investigación líneas de investigación en cuanto a los estudios cualitativos o como estamos un poco en familia confieso una cosa estas líneas de investigación son consecuencia de un doble movimiento digamos yo podría decir no, no estas líneas de investigación son puramente consecuencia de una de una de un proceso deductivo ¿no? es decir teníamos muy claro cuáles eran las líneas y a partir de aquí cuelgan unos estudios hombre yo diría que es una que es una una mixtura entre la deducción y la inducción ¿no? y que y que entonces como toca presentarlo un poco lo conviertes todo en bastante deductivo no no todo responde a una cosa absolutamente clara desde el principio sino que también después pues hay unas necesidades que surgen en función de pues de urgencias políticos sectoriales o de o de o de inspiraciones de unos o de otros ¿no? con lo cual pero sí que finalmente te das cuenta que lo que hemos hecho es hablar de estos de estos seis ámbitos ¿no? de temas de creación y redes de cuestiones de cuestiones vinculadas a los jóvenes y a los consumos culturales de los jóvenes a cuestiones vinculadas a la digitalización a la gestión pública en general al retorno social de las culturas o de las cuestiones culturales y a temas de financiación aquí voy a apuntar voy a apuntar y a describir muy mínimamente cuáles han sido los estudios más significativos porque hay alguno más que no lo hemos que no lo hemos incluido aquí que se han hecho en cada uno de estos ámbitos si os fijáis en hace dos diapositivas cuando hablábamos de las estadísticas estaba el link estaba subrayado todo esto está colgado está colgado en la red y los estudios de los que voy a hablar ahora también están colgados por lo cual sobre creación y redes hay tres estudios específicos cualitativos uno de análisis de las políticas de apoyo a la creación es un análisis comparativo de políticas europeas de apoyo a la creación criterios sistemas mecanismos esto claramente era un trabajo útil para el departamento de cultura a la hora de repensar reflexionar revisar y mejorar su propia política de apoyo de apoyo a la creación otros más este es un poco más especulativo sobre la creación en red y las redes culturales que no es lo mismo por eso el título doble un poco la tendencia era una cierta reflexión con un componente teórico y con una parte final de carácter más práctico sobre el sentido digamos el sentido real y metafórico que tiene la red en el momento actual es decir cuando hablamos de red estamos hablando de internet cuando hablamos de red estamos hablando de una manera de relacionarnos pero cuando hablamos de red también hablamos de una manera de crear y de producir pues un poco intentábamos poner orden mínimamente a este tipo de reflexión y finalmente un estudio sobre fábricas de creación porque este era uno de los programas que el gobierno saliente en el mes de diciembre el gobierno socialista de Euskadi puso digamos puso el énfasis y era una de las prioridades del anterior gobierno en un programa un poco inspirado en un programa del Ayuntamiento de Barcelona y lo digo porque ellos lo decían que estaba inspirado en el programa del Ayuntamiento de Barcelona sobre fábricas de creación que es recuperar espacios fabriles para un uso creativo de emprendedores y donde un poco una serie de todas las fases de la cadena de valor tuviesen espacio con el añadido de que esto suponía una apropiación del espacio público y una recuperación interesante y una revalorización de un espacio patrimonial fabril que de algún modo además la gracia de las fábricas de creación las fábricas de creación son fábricas de creación porque eran fábricas y porque siguen fabricando pero fabrican otra cosa que lo que fabricaban cuando eran fábricas industriales hay este juego un poco de palabras hicimos un estudio cualitativo con focus group de jóvenes de distintos perfiles que fue interesante digamos porque sacamos una información curiosa sobre idiosincrasia concreta del País Vasco de los jóvenes del País Vasco del papel que juegan las las bueno es igual no me sale las cuadrillas de jóvenes en el País Vasco tienen unos locales y esto realmente hace que el ocio y el consumo cultural de los jóvenes en Euskadi se vean unas características distintas que las que se ven en otros análisis de otras otras realidades y uno sobre jóvenes cultura en las tecnologías que fue tema de debate en una de las reuniones que hicimos con con los observatorios con los cuales tenemos relación que de los cuales he hablado de Francia y de Quebec y me falta comentar que también participa de forma muy activa el del Piamonte que es un observatorio regional muy interesante liderado y presidido por un personaje absolutamente recomendable que es Lucas Dal Pocholo y y también con intervención de el observatorio naciente en Galicia nacido del Consejo Gallego de la Cultura y de el no observatorio de Cataluña porque no es un observatorio pero que es un organismo dependiente directamente de la Generalitat que desde el punto de vista de elaboración producción de estadísticas y estudios tiene una tradición bastante larga y significativa sobre temas de financiación hay un estudio reciente como veis siempre que esté subrayado es que está colgado y aquí tenemos la foto de la publicación es decir que este es absolutamente consultable sobre valoración de intangibles en operaciones financieras es decir la dificultad que encontramos los agentes porque yo la encuentro también los agentes culturales para que las entidades bancarias entiendan nuestro lenguaje y entiendan el valor que tiene nuestra empresa no tanto desde el punto de vista de lo tangible porque tangible tenemos poco pero sí que tenemos derechos tenemos algunos tienen derechos de autor otros tienen talento es decir entrar en esta lógica que hacer una labor pedagógica de cara a las entidades bancarias creíamos que era importante esto formaba parte de una estrategia de aproximación a las entidades bancarias pero íbamos haciendo documentos e iban desapareciendo las entidades bancarias digamos y las cajas con lo cual al final hicimos este documento para que tuviese para poner un mojón en el camino pero nosotros escribíamos y en paralelo íbamos viendo como los destinatarios de nuestro documento no 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 sabíamos quienes quienes eran sobre digitalización un un estudio sobre cultura digitalización que sería un poco el estado de la cuestión en los distintos sectores culturales en cuanto a digitalización desde el punto de vista de también de toda la 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 cadena de valor es decir que tienes digitalizado desde el punto de vista documental desde el punto de vista de creación de producción de distribución etcétera 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 esto se publicó en 2011 es un estudio de 2010 si no recuerdo mal eh con lo cual digamos ya está muy anticuado eh claramente ¿no? porque la velocidad es aquí sí que ha jugado absolutamente en contra eh sobre retorno social hemos hecho una primera propuesta de un viejo proyecto de unos cuantos que unos cuantos tenemos de intentar objetivar aquello que decimos de que la cultura tiene un retorno social y y por lo tanto no hacerlo tanto eh desde el punto de vista no hacerlo tanto desde el punto de vista del uso instrumental de la cultura sino del valor público de la cultura y son dos perspectivas distintas y podemos hablar un poco más de esto pero en todo caso eh no es que eh que aquí reivindiquemos que la cultura no es un medio sino ay que no es un fin sino que es un medio sino que lo que estamos diciendo aquí es que el fin de la cultura es que tenga retorno social es que parece que sea lo mismo lo que estoy diciendo pero no tiene nada que ver es darle un giro copernicano es decir la cultura no es un medio para conseguir otros fines que son de carácter social es que el fin de la cultura de las culturas culturales tienen un carácter social porque esto es lo que le da sentido no a la creación individual pero sí a la existencia de unas políticas públicas en cultura y esto enlazaría con una parte de lo que se decía esta mañana sobre la ópera por ejemplo y sobre eh sobre gestión pública un digamos análisis de de los modelos de externalización y cogestión de equipamientos culturales que esto es digamos un planteamiento es decir esto es lo que el marco jurídico da estas son los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene cada uno de estos distintos modelos a los que nos podríamos a los que en un momento dado uno se pueda coger para 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 gestionar o para externalizar los elementos culturales no estamos hablando solo ni básicamente de privatización sino que estamos hablando de participación en la gestión estamos hablando de cogestión estamos hablando finalmente de corresponsabilidad y estamos hablando de del 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 valor público más allá de lo público entendido como aquello que jurídicamente es público y un modelo de análisis que aún no está colgado estamos acabando de y además esto es una fase de algo que quiere ir más allá de análisis para la racionalización y priorización en la gestión pública este otro proyecto que nos parece interesante que es intentar objetivar desde objetivar técnicamente desde la subjetividad en el buen sentido del concepto subjetividad política la toma de decisiones es decir encontrar un mecanismo lo más lo más tecnificado posible para que a partir de los parámetros de carácter político en el buen sentido de la palabra política uno pueda tener todos los elementos para tomar decisiones a la hora de priorizar continuar con unos programas o no continuar con unos programas en función del gasto por usuario que tiene del retorno que da de a qué tipo de población afectan etcétera el principio al fin sino que quede un ámbito para lo técnico como efecto de algo que legítimamente está bien que esté en el ámbito de lo político que esto tenga sentido porque lo peor de todo lo peor de todo esto tiene que ver con los tiempos en los que nos movemos es que ante la crisis de las finanzas públicas y ahora hago un análisis muy poco profundo no en la línea de esta mañana sino muy práctico para los presupuestos de este año o del año que viene para mí mi opinión es que lo peor que puede pasar es lo que está pasando que es que se vaya recortando se vaya cortando cabezas digamos a todo el mundo igual ¿no? y bueno a todo el mundo igual pero claro que a todo el mundo igual no le afecta igual yo creo que las políticas públicas en general y culturales en particular porque estamos hablando de ello deben priorizar y si hay menos dinero se tienen que dejar de hacer cosas ¿no? no es que se tenga que seguir haciendo todas las mismas que se hacían pero con menos dinero esto es un instrumento que pretende acabar de ayudar a la toma de decisiones en este ámbito voy acabando aquí tenemos la lista de todas las publicaciones y los instrumentos de comunicación que tiene el observatorio tiene una colección todo esto que hemos ido hablando tanto de estadísticas como de estudios culturales más específicos están colgados en la web las estadísticas digamos tienen una triple como mínimo tienen un triple un triple subproducto cuadruple o cuadruple tú te encuentras con todas las tablas estadísticas en la web del observatorio tú puedes en un momento dado con el PCAxis jugar con las estadísticas segundo tercero tú encuentras unos pequeños informes sectoriales de cada uno de los ámbitos que son muy descriptivos donde si te interesa el teatro tienes el teatro si te interesa y cuarto tienes un documento de una mirada más transversal que precisamente se llama miradas somos originales con los títulos se llama miradas que de algún modo es ver desde el punto de vista no tanto de los sectores sino de las lógicas qué resultados han dado estas estadísticas digamos estos cuatro son productos que de algún modo responden a cuatro necesidades y a cuatro usuarios distintos unos indicadores también colgados un boletín electrónico etcétera etcétera voy corriendo porque tengo sensación de que es el tiempo pero me puedo relajar sí, no tenemos que ir terminando vale pues no me queda la última que es retos de futuro esto es inspirador pero os pediría que me escuchaseis más que no leyeséis esto digamos cuál es para desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de el qué el qué debe hacer el observatorio cuáles son los tres principales retos que tenemos como observatorio yo creo que el primer reto que tiene el observatorio y entiendo que esto se podría extender a otros observatorios el primer reto es ayudar a relegitimar las políticas culturales el primer reto es ayudar a relegitimar las políticas culturales no puede ser que los únicos convencidos de la importancia y de la legitimidad y la necesaria centralidad de las políticas culturales seamos los que nos dedicamos a las políticas culturales y tampoco puede ser que vayamos dando la 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 buena nueva digamos que vamos haciendo vayamos haciendo proselitismo hablando de la bondad de la política cultural como si se tratase de de una fe de una luz que hemos visto nosotros y que queremos transmitir a los otros como como esto como alguien que ha visto la luz y que no entiende ¿no? que que el mundo se acaba mañana que claro que yo siempre pienso esto cuando alguien me dice el mundo se acaba yo si yo supiese que el mundo se acaba mañana yo también iría a todo el mundo diciéndole que se acaba mañana pero no es suficiente tenemos que demostrarlo que las políticas culturales son muy importantes ¿quién puede ayudar a demostrarlo? los observatorios entre otros muchos instrumentos ¿por qué? que quieren que demostremos el impacto social demostremos el impacto social que quieren que demostremos el impacto económico aunque yo tengo mis digamos reticencias demostraremos que tiene impacto económico que quieren que demostremos el retorno que tienen en impuestos pues trabajemos porque estamos de algún modo al servicio ¿no? de una cierta causa ¿no? y ya está y nosotros somos los primeros que queremos cambiar esta causa pero mientras tanto que decían aquellos mientras tanto luchemos por la causa ¿cómo? dando instrumentos para dar legitimidad a las políticas culturales uno segundo ayudando a es una palabra horrible pero perdonarme por utilizarla a optimizar ¿no? es decir dar instrumentos para optimizar en la gestión de las políticas culturales y de la gestión cultural algunas de las cosas que he apuntado aquí van en este sentido ¿no? es decir nuevas formas de financiación dar nuevos esto es lo que hablábamos de los intangibles lo que hablábamos de nuevas lo vamos a hacer de nuevas formas de organizar nuevas formas de evaluar todo eso es decir que no seamos nada sospechosos de despilfarrar que no seamos nada sospechosos de no ser eficientes por lo tanto para esto hace falta información y hace falta conocimiento los observatorios deben dar información y conocimiento para ayudar a esta optimización y tercero tercer reto desde el punto de vista del qué evidentemente todo lo que se ha hablado esta mañana en cuanto al nuevo paradigma digital en cuanto a las contradicciones que este paradigma plantea y que me gustaría discutir con el doctor Ariño etcétera 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 porque no estoy de acuerdo en todo con Alfonso no discuto porque no he estado cuando hablaba él sino también le diría cosas pero sería un poco feo porque no estaba exacto incluso podría decir cosas pero se notaría que me lo estoy inventando con lo cual es importante una labor de perspectiva por lo tanto efectivamente hay que seguir haciéndonos las estadísticas hay que seguir haciendo estudios hay que ayudar a relegitimar hay que ayudar a tener a optimizar pero tenemos que ir un poco previendo pensando dibujando y transformando el futuro ¿y cómo? ¿cómo? a cabo y tiene que ver con lo de los 150.000 euros no volveremos no volverán a tener 150.000 euros para hacer una encuesta de este tipo ¿qué hay que hacer ante esto? hombre mayor uso de las TIC a la hora de hacer la información mayor aprovechamiento de lo que ya se hace ¿no? que es una lucha constante y es una lucha constante por ejemplo con el ministerio y con la estadística del ministerio que consiga digamos tener en cuenta las necesidades de las autonomías para de algún modo que determinadas estadísticas sean útiles para todos porque hay variables o hay cuestiones territoriales que nos ayudarían mucho y saldrían más baratas a todos como conjunto no sé si me lo admiten aquí los expertos en sociología pero paneles ¿no? es decir perder representatividad en cuanto a margen de error pero tener continuidad en cuanto a población que es algo que sale mucho más económico y que te da una información muy interesante porque estás hablando de la evolución de las mismas de la misma población y yo estoy insistiendo mucho en que en que en que lo lo implantemos porque 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 además la hipótesis que no es mía es decir es de todo todos la tenemos seguro el factor cuando veíamos el gráfico este el factor generación es mucho más importante que el factor edad ¿no? es decir la mochila de generación los que suben con una mochila no es que no es que la dejen cuando cumplan 25 años o 30 años sino que buena parte de las cosas con las que suben van a ir subiendo con ellos con lo cual aquí hay grandes oportunidades diría Ariño y yo añadiría y grandes amenazas porque yo soy más pesimista dos puntos más a cabo en el caso de las artes de las estadísticas igual entender que es mejor cuando hacemos estadísticas de sectores para obtener el 80% de la información hacemos un 20% del esfuerzo y para obtener el 20% restante hacemos el 80% del esfuerzo ¿me explico? es decir los que más cuestan son los menos importantes generalmente los menos significativos pues trabajar con indicadores más de tendencia para entendernos y tomároslo por la parte buena no por la mala estilo IBEX es decir hacer selectivos hacer selectivos que marquen tendencia y trabajar con lógica de selectivo de selectivo repito en el buen sentido no es decir tú estás aquí y tú no estás sino ¿cómo se ven las tendencias? para ver las tendencias no hace falta estar haciendo estadísticas tensales constantemente fijaros que yo soy una empresa que se dedica a estas cosas y estoy tirándome piedras contra pero en todo caso es renovarse o morir y hay que dedicarse a lo que tenga sentido y sentido y realmente que sea útil y acabo lo que hemos hecho y esto es digamos no es un brindis al sol sino es un brindis a los que estáis aquí claro lo que hemos hecho de relacionarnos con otros observatorios de trabajar conjuntamente de trabajar en red es algo que se hace por convicción y porque tiene sentido desde el punto de vista filosófico político y de contenidos pero también porque yo creo que si se hace bien aumenta la eficiencia por lo tanto finalmente si nos preguntáis ¿por qué el observatorio vasco está hoy en Carmona? hombre porque quiere trabajar con los otros observatorios y ha venido aquí porque estamos digamos con una disposición absolutamente abierta y voluntariosa para lo que hacemos con otros observatorios como el de Pellamonte que ve que etcétera hacerlo con más y como más seamos más útil más práctico más eficiente y mejor salgada muchas gracias bueno pues muchas gracias a Lourdes y a Xavier por esta presentación del Observatorio Cultural del País Vasco y por todos los productos que han presentado aquí esta tarde y bueno ya que él ha hecho bueno pues planteado una serie de temas de debate creo que tenemos todavía un rato ¿no? hasta las 8 o 15 minutos así que yo invitaría a Antonio y Alphonse a subirse a esta mesa y todas las bueno por lo menos aquí delante nuestro a subir al estrado y sentaros en la mesa y abrir un debate abrir un debate para que podáis preguntar lo que no se dijo por la mañana bueno yo creo que lo primero es que aquí hemos visto la presentación de tres productos o bueno de tres conferencias dos que vienen de la universidad uno que viene de un gobierno autonómico quizá a lo mejor la primera no sé o para ir un poco al debate o para sugerir al menos algún término de debate es bueno pues qué diferencia si es que la hay ¿no? puede existir entre las políticas culturales porque además Antonio lo apuntó un poco por la mañana ¿no? políticas culturales en el seno de la universidad y políticas culturales en el seno de lo que es un gobierno autonómico ¿no? con una financiación diferente con un público quizá también diferenciado y quizá a lo mejor ahí pues entronquemos justamente con esa labor social y que deben de cumplir las políticas culturales desde un punto de vista gubernamental y quizá también social y educativo que deben de cumplir desde un punto de vista universitario no sé por apuntar algún tema de debate y por supuesto al público si quiere hacer algún tipo de intervención alguna pregunta pues que la hagan ¿nadie? ¿no? ¿allí detrás? para los senatorios cuando hiciste en análisis del gasto público en cultura el gasto público y no existe en análisis en el autonómico en el comarcal en el local el gasto público es exactamente en las fundades administrativas de cultura por un poder en las áreas de cultura y organizar conciertos por un poder festival etcétera etcétera sí bueno primeramente hay que decir que a la hora de hacer una estadística no la lanzamos así como así sino que primeramente hicimos un grupo de trabajo con representantes de diputaciones las diputaciones las diputaciones ahí tienen mucha mucha fuerza no es como puede ser aquí son los que tienen el dinero son los que recaudan entonces estaban las tres representantes de las tres diputaciones estaban representantes de distintos municipios según los tamaños también estaban hemos recogido no solo lo municipal gobierno del gobierno también estaban los de hacienda no solo cultura entonces se ha recogido municipal diputaciones gobierno sociedades públicas y fundaciones entonces nosotros hicimos un planteamiento se presentó en esa mesa de trabajo y fue validada ahí en dos reuniones de trabajo que se hizo eso luego ayuda mucho a la hora de la recogida de información se hicieron tres presentaciones en cada una de las capitales de los tres territorios históricos a todos los municipios antes de empezar con la recogida de información y se recogía no solo se decidió ahí en esas reuniones de trabajo recoger no solo el gasto de los departamentos de cultura sino que si en otros departamentos había gasto que se consideraba cultural también se recoge los resultados no me las he ahora vamos a publicar recién ahora estamos con la maquetación está prácticamente finalizada la segunda edición que hemos hecho de gasto público en cultura y son datos de 2010 el año de referencia de los datos es del 2010 y sí que hay gasto en otros departamentos pero bueno tampoco es tan grande porcentaje no es tanto lo que se gasta en otros departamentos igual en los municipios un poco más en el gobierno muy poco y en las diputaciones tampoco demasiado pero sí sí se ha recogido bueno los que estáis en el mes si queréis intervenir si hay otra pregunta por favor no yo iba a comentar sobre lo que planteaba Xavier de la periodicidad de las encuestas y demás y también decía ¿y qué piensan los sociólogos? bueno yo no sé lo que piensan los sociólogos pero hay una cosa que yo tengo clara y es que en el tema de encuestas se dilapida muchísimo dinero por ejemplo un ejemplo del libro es las encuestas del observatorio del libro sabemos que los hábitos de lectura son extraordinariamente rígidos y se empeñan en hacer encuestas semestrales bueno ahora ya han decidido que anuales pero vamos esto es tirar el dinero por la ventana porque los hábitos lectores no cambian de un mes para otro ni cada seis meses ni cada año son hábitos que tienen que ver con la socialización de cortes y por lo tanto son hábitos que tienen cambios muy largos entonces que sentido tiene si no es proporcionar dinero a las empresas que los hacen y ya no queremos sospechar más allá de si hay desviación de ese dinero que se hagan encuestas semestrales sobre los hábitos de lectura esto sencillamente es tirar el dinero de nuevo los franceses que creo que nos enseñan muchas cosas ellos hacen la encuesta de hábitos cada diez años nosotros nos podemos pasar veinte sin hacerla y luego en la década pasada hemos hecho tres y además como digo cambiando los cuestionarios y en fin o sea que aquí la cuestión es coherencia y conocer los fines yo no entiendo por qué se han hecho tres encuestas a nivel estatal en la década pasada de hábitos culturales es imposible de entender y además y por qué se han hecho tan mal esa ya es otra cuestión que es fácil de explicar pero en fin no toca aquí en definitiva la mezcla de métodos debe ser la práctica habitual la mezcla de técnicas de métodos etcétera etcétera la hibridación y lo que hay que saber en cada caso concreto qué es lo que buscas y si se trata de hacer un grupo de discusión un panel o qué es lo que tienes que hacer pero ya digo yo creo que en este ámbito es cierto que ahora el cambio que se está produciendo con los procesos de digitalización posiblemente una encuesta decenal tenga dificultad para registrar algunas cosas pero también pasaba en los 90 podemos pensar lo que pasaba con los casetes con toda una serie de cosas que de una encuesta a otra ni siquiera eran registradas porque habían desaparecido bueno no pasa nada es decir que efectivamente la banalidad de determinados productos que en su momento parecen extraordinariamente importantes forma parte también de la vida cotidiana si no se han registrado es porque no marcan tendencia y no nos interesan así es que no sé yo en principio creo que una encuesta cada 10 años es un buen principio y en todo caso pues a lo mejor si se considera un plazo menor por este cambio tan rápido que se está produciendo vale pero el resto es tirar el dinero y lo que nos indican las series es que estas cosas y eso que yo trataba de mostrar esta mañana desde luego a veces es biodogmático sino además creo que se dilapida muchísimo dinero disculpadme que no lo he escuchado Antonio y la Alfonso mañana que llevaba más tarde y preguntáis al Observatorio Vasco de la Junta quería preguntarles a Lourdes y a Xavier sobre las dos fases del Observatorio la primera en la que se creó el marco estadístico el sistema de hablar vasco etcétera etcétera en esta época de crisis de recortes económicos habéis contemplado vamos a decir el establecer una coordinación con el EUSTA si lo estáis haciendo es decir en los observatorios de la escuela si no desarrollamos sus propias estadísticas o ya todas son en coordinación con el EUSTA nosotros hacemos nuestras propias estadísticas porque el EUSTA no tiene prácticamente nada ni siquiera es vamos es difícilísimo meter una sola pregunta en sus estadísticas pero tenemos una coordinación con ellos se analiza todo lo que realiza el EUSTA se piden las bases que tienen ellos eso sí que se puede hacer utilizamos toda la información que hay sin que nosotros lo generamos esa información siempre la utilizamos pero luego tenemos que generar nuestra propia estadística porque es que no hay pero aprovechamos todo lo que hay por supuesto y las nuestras son oficiales nuestra estadística es estadística oficial y está dentro del plan vasco de estadística y en la segunda fase la que el observatorio ha tomado una orientación más cualitativa pues estoy totalmente de acuerdo me parece que ha sido un acierto pero mi pregunta es ¿qué sistema de diálogo establecéis con los agentes que van a usar vamos a decir el observatorio con la comunidad científica investigadora en suscari con las personas que van a tomar decisiones con los políticos en tuyo que sí con los técnicos pero sobre todo con los investigadores yo os comento yo como investigadora por ejemplo a la hora de tomar decisiones en las temáticas en los estudios porque muchos de ellos al final son estudios de consultoría no sé cómo explicarme entonces hay ciertos temas de cómo se eligen las temáticas cómo detectáis esos muchos de interés digamos sí, son de consultoría quiero decir que no, no, no no era la única respuesta no, no pero digo claro son de consultoría porque tienen entendiendo que hay una aquí con Alfons llevamos 20 años que de vez en cuando hemos hablado de esto de dónde están las fronteras de la por ahí la pregunta ah, vale, vale no, no, no quiero saber no, no, no pero esto es interesante también porque aquí es los temas porque me parece importante la co-participación la co-creación creo que en el último tiempo no se está trabajando en ello ni más claro, aquí digamos desde el punto de vista con la comunidad científica con los sectores con los sectores sí que se ha mantenido una relación constante porque digamos la continuidad del plan vasco a través del contrato etcétera del contrato ciudadano de las culturas que es la continuidad del plan vasco sí que en esta continuidad han salido demandas han salido propuestas por parte de los sectores y inquietudes que se han recogido por parte del observatorio entendiendo que el canal digamos de unión entre el observatorio cuando se pone a hacer estudios y los sectores es el departamento fundamentalmente el departamento entendiendo que la responsable del observatorio es Lourdes que es un técnico del departamento por lo cual no es el observatorio no es un organismo absolutamente al margen de la realidad del departamento el observatorio es un organismo muy estrechamente vinculado al departamento y el departamento tiene mucha relación con los sectores seguramente es verdad que con los sectores digamos igual no tiene tanta relación con la comunidad científica o no la tiene en este sentido se me escapa un poco pero yo entiendo que no una sugerencia de la luz sin más sí sí Alfonso sí yo creo que que nuestro sistema cultural en España es un gran desorden un gran desorden porque la función que si tendría que existir el Ministerio de Cultura o no que sería un debate pero hace unos un año que no existe y no lo encontramos a faltar era poner un orden en que cada comunidad autónoma o cada ciudad tuviera un sistema de estadísticas más o menos homogéneo que pudiera ser comparable pero claro las estadísticas culturales donde las hay tienen una forma de otro en un lugar son permanentes en otro se abandonan por los intereses conjunturales políticos es decir no hay una política diríamos básica de datos culturales ¿no? y el sector tampoco la quiere el sector cultural diciendo un poco lo que he dicho esta mañana hay élites culturales sectores determinados que no quieren datos de cultura no quieren porque los datos evidencian evidencian parcelas de poder de poder muy importantes y cotos de ciertos sectores que no les interesa y Antonio lo ha reflejado muy bien en su conferencia no interesa ver lo que está pasando en la lírica ¿eh? porque mira en la Costa Brava ayer se anunció un festival y han puesto entradas de Elton John a 260 euros y se han vendido todos en un día ¿eh? pues Elton John vende y quien quiere lo paga ¿eh? y esto no tiene nada que ver con la población es para los barrieneantes para la gente que quiera venir etcétera y es un diríamos un festival de prestigio y de édite que no no se tiene que confundir con la política municipal del pueblo donde se hace este festival que el municipio no tendría que poder nada allí dejarlo al mercado que funcione pero volviendo al tema del sector no quiere datos no hay datos después de 30 años de democracia ¿cómo es que no tenemos un sistema homogéneo de estadísticas? primer nivel no existe ni se quieren ni se quieren ni nadie quiere poner orden en esto además gente que está muy preocupada por la unidad del Estado y porque no sé qué y por la marca España todo esto que se está inventando ¿eh? ¿qué marca España estamos dando al extranjero? si cada comunidad autónoma cuando sale con datos al exterior e internacional sale con datos con formato diferente es todos los que defienden esto ¿no? yo he estado en política exterior y te lo puedo decir y es es un desorden luego otra cuestión no hay investigación básica en políticas culturales y básicas no hay equipos todos los equipos que hemos creado en los centros de investigación de investigación básica no tenéis financiamiento para hacer cosas que no son conjunturales desde el momento y la otra cosa es la investigación aplicada y la investigación diríamos consultoría para responder a problemas de gestión y a tomar decisiones porque es verdad que da pero información básica en cultura ¿dónde la hay? tú miras las concesiones de los I más D en este país de los últimos diez años y no hay nada nada serio que esté relacionado con políticas culturales con políticas culturales y con definir un modelo de políticas culturales y esto es una carencia que hay aquí entre la investigación básica la investigación aplicada y luego también entender el papel de la consultoría como un respaldo o una herramienta a la toma de decisiones y el papel de las universidades como centros de investigación sí que hay algunos momentos que hay un cierto roce pero también es verdad que la consultoría se caracteriza por la rapidez de dar unos datos que necesita alguien para tomar la decisión y la universidad es más lenta no me atreví es decir más profunda es más lenta busca otro tipo de rigor que el rigor del encargo del que te hace un encargo de un trabajo es diferente y complementario y hay a veces que consultoría y investigación aplicada universitaria coinciden y esto es positivo luego yo creo que hay una cosa muy importante en relación a las políticas culturales yo me he referido mucho a las políticas culturales del estado de nación estoy muy preocupado por esto pero cuando el concepto de política cultural es un concepto autoritario es un concepto históricamente autoritario que hasta hay muchos intelectuales que hoy en día les dices política cultural y se te tiran encima se te tiran encima porque se formaron en todo el pensamiento del estado de Bismarck de los estados naciónes de Europa y papamba todo lo que sea entonces es después de la segunda guerra mundial en los años 50 cuando colocar las políticas culturales en la agenda de las políticas públicas pero luego el concepto cambió entre el singular y el plural política a políticas teóricamente cuando hablamos de políticas culturales hablamos que hay políticas de todos los agentes no solamente del municipio sino las cajas de ahorro tienen sus políticas alguien puede pensar en una política cultural sobre el patrimonio sin contar con la política de la iglesia las fundaciones de las empresas tienen sus políticas el mercado y la industria cultural tienen sus lobbies y sus políticas en este sentido en este concepto pero esta idea de políticas culturales plurales se está diluyendo en este momento es realmente pero no es no se presenta así no se presenta que todo el mundo tiene derecho a participar en una política democrática sea la gente y en este campo y queriendo tirar un poco lo que se ha dicho aquí las universidades son agentes de políticas culturales y han de ser considerados como agentes de políticas culturales y bueno y aquí creo que la Lucía con todo este proyecto es evidente no es tan evidente en mi tierra en Cataluña porque muchas universidades no se senten implicadas en la política cultural ni se enfada un vicerector porque no la han convocado a un pacto de la cultura como aquí se ha enfadado esta mañana un vicerector de la universidad no se enfada y esto quiere decir también el alejamiento el alejamiento de la universidad del sector cultural yo hice un trabajo para el consejo social de mi universidad de la relación de la universidad de Girona con el sector cultural de Girona y si vierais pudiera explicar las respuestas que me dieron el sector cultural en relación a la universidad son muy interesantes es decir muy interesantes el requerimiento del sector cultural a la universidad y la universidad no le responde y no le responde y digo esto porque la universidad es un agente cultural y aporta una cosa que ha dicho Antonio muy importante para no quedarnos en cultura solamente las artes y las industrias es la dimensión científica la cultura científica la cultura científica es un componente de la política cultural es un componente muy importante de la política cultural yo creo que que se ha trabajado poco la relación entre cultura y ciencia yo hice un encuentro en Buenos Aires uniendo científicos y gestores culturales al final del encuentro solamente os diré una cosa todos los científicos estaban a primera línea levantando la mano e interviniendo y todos los gestores culturales se iban arrinconando detrás porque estaban manifestando más interés en cultura los científicos que los gestores culturales es una imagen que recuerdo y que los gestores culturales no sabían entrar en este diálogo porque la gestión de la cultura ha quedado muy instrumentalizada a la difusión y a la organización de la difusión se entrarán en el tema yo creo que eso es un tema muy importante y este es el gran aporte de la universidad el gran aporte de la universidad es explicar esto no es verdad que toda la ciencia es cultura pero la cultura científica se ha de incorporar a la agencia porque lo que está motivando cambios culturales es la dimensión científico-técnica de la cultura no la dimensión social ni la dimensión expresivo-creativa lo que está cambiando las prácticas culturales es la dimensión científico-técnica de la cultura no la dimensión expresivo-creativa que también donde verdaderamente hay más cambios y esta dimensión científico-técnica de la cultura parece que en políticas culturales no existe yo creo que es un gran reto que nos están diciendo los cambios en este momento y la universidad tiene un papel importante en este Muchísimas gracias Un segundito por seguir en el argumento de Alfons y además partiendo de la pregunta de la relación con los sectores culturales una de las cosas que a mí más me sorprende en mi función cotidiana como vicerector de cultura y me imagino que lo compartiremos aquí a otras personas es que efectivamente es posible que los sectores culturales piensen que no les apoyamos bastante pero porque nos confunden con la consellería de cultura yo tengo que dedicar de las entrevistas de cada día tres a escuchar a gente que viene a pedirme dinero y como y sé que vienen a pedirme dinero pero no quiero ser descortés con ellos ¿verdad? ¿me equivoco? por lo tanto parte del trabajo de cada día es que tres agentes culturales de danza de teatro de no sé cuántas de no sé menos vienen a pedirte que les financie su actividad y yo les digo mirad os habéis equivocado de ventanilla yo quiero tener relación con vosotros pero esto no es la consejería de cultura entonces esta es una cuestión muy importante ya digo forma parte tanto de mi experiencia cotidiana que pienso escribir sobre ello pienso pienso y además compartirlo pero tres cada día y hay gente que además esto lo tiene ya profesionalmente escribir con nombres y apellidos y que entra primero por el director del centro después no sé cuántas y después acaba en el vicerector entonces esto forma parte de una realidad en la que creo que también en general los sectores culturales ven a la universidad como el último reducto que les tiene que proporcionar ayuda económica para seguir haciendo lo que ellos quieren hacer mi pregunta siempre es la misma es decir que vosotros es la de los contenidos de esta mañana que contenidos ofrecís que a la gente no le atraen vosotros tendréis que preguntar sobre los contenidos que vosotros hacéis esa no es mi función yo creo que la función de la universidad es en primer lugar lo que dice literalmente la ley es decir que tenemos que hacerlo comprender también a los propios universitarios lo que sucede es que he dicho unos segunditos y tengo que alargar un poquito más claro pero es muy breve si decimos que tiene tres funciones la universidad la primera los estudios tienes un público claramente identificado son los estudiantes ¿verdad? en la investigación también tienes un objetivo muy claro en la cultura es borroso ahora bien la cultura que la universidad tiene que transmitir es la cultura de la investigación y la innovación social y lo que los estudios demuestran es que este papel de la universidad en la innovación social en generar cambio en la agenda pública sobre el debate social tiene un impacto socioeconómico más grande que las patentes y que la transferencia la tan mencionada y que careada transferencia de conocimiento un estudio que hay en un conjunto de universidades a nivel mundial dirigido por un equipo del MIT muestra que esta parte de generar debate social tiene mayor impacto socioeconómico que la transferencia de conocimiento directa y aplicado y las patentes esto es lo que quería decir bien pues Antonio Lourdes Alfonso Isabel gracias por las conferencias que habéis dado hoy y creo que nos vamos al patio que es una actuación que tenemos del coro de la universidad Pablo de la VIDE y del teatro también de la universidad de la VIDE que nos invitó a los tres y a los tres que nos ha dado mucha visión que nos ha dado la representación que nos ha dado a los tres que nos ha dado a los tres muchas gracias Gracias.